Soy Luis Tuz, comercial de Seminis de Bayer y estamos mostrando el pimiento Barden, una variedad de lamullo recomendada para trasplantes de julio. Si estás interesado, puedes ponerte en contacto con nosotros y te mostramos la variedad tanto en Adra, Berja como en el Ejido, siempre cumpliendo el protocolo COVID. Te esperamos. De Bayer